Y listas de morrones con los cortes, amarillos a rojos, ya venimos, gracias. ¿Un otro momento? Muy bien, le ponemos en el medio los morrones, con rollá, clavamos un palito y lo paramos. Durante la pausa seguimos haciendo más, están las papas en el horno, ya venimos, muchas gracias. Ya nos vemos. Y seguramente, capaz nomás que, ¿eh? ¿No tenemos más huevos, señora? ¿Abajo? ¿Abajo de acá? Vamos a hacer un par de huevos. Una tortilla, miembo pizza, espectacular. Si quieren la receta, envíen la palabra ricos al 7872. Vamos a hacer tortilla de pizza. 5 y 11, por el pecado, se pita el petcado. 6 semanas ahí. Después vamos a... Dino fin de poderla, empezar la... Sí. 10 horas. Sí. El primero por la sardén. Eh, le hicimos reducir. Sí. Para que salga la talsalsita bien. Sal y pimienta un poquitito. Al peñal de perejil. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vamos a llevar al horno. ¿Esa para después nomás? Eso nos puede dar la terminación. Por lo que hay, me quedamos, horno calientes, unos minutos nomás. El pescado se cocina seguida, estamos en vivo, casi menos cuatro. Estamos cocinando con Rodolfo y con Manu. Y con Manu. Manueles, alias Manu. ¡Bola! No, Alberto alias Manu, de la cor. Alberto alias Manu, qué monstruo. A la vuelta, a la pausa, los peores sitios del mundo. No hay nada peor que lo que va a escuchar, ya venimos. Ya volvemos. Perfectado, pero liso, lindo. Acá estamos terminando nuestros hígaditos en nuestros corazoncitos. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya estamos terminando el programa, ahí están papas prensadas, con muy poquita crema, con un que muerto sin miedo. Es espectacular, espectacular. Manu, ahí, monstruo. Qué delicia de cosas que... Monstruo, monstruo. Estamos procurando, estamos procurando. Y... Agua, eso... Eso... Eso es como ese champán. No, ese es mi plato, o sea, de la cor, de la cor, de todo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La moción, la moción. Entonces, buena comida. Esta es una, las papas a la crema. Papas a la crema. Las papas a la crema. Y también lo acompaña al amigo, con estos rollitos. Si viene a comer algún enemigo, dejále nomás los escarbadientes. Si es tu amigo, sacále. Siempre los bordes limpios, aunque sea para comer en casa. Muy bueno. Y ahí también la luz es limpio de esa cifra. Esa es filapia, Manu. Filapia, rellenar y los cocos. Ah, qué lindo. Muy bien, Manu. Muy bien. Espectacular. Hoy viernes, 10.58. Manu hizo un plato espectacular. Me encantó, Maestro. Y terminamos con nuestra tortilla, la pizza. Súper original, como siempre. Súper sencillo, Montiel. Súper fácil. Me encantó la sugerencia de hoy. Acá estamos para hacer plato que la gente pueda realizar realmente en la casa. Gracias, Montiel. Nos vemos en lunes. A usted, Maestro. Gracias, Manu. Gracias, Manu. Muchas gracias. Un mensaje cortito ahí, Manu, a lo que quieras decir. Salud para mi familia, especialmente que me está enseñando la banda de mi negocio. Bien, bueno. Un saludo a mi novia, a Joana. Y a mis amigos que ayer le estuve invitando por el Facebook. Así que, muy bien. Gracias, Manu. En nombre de todos nosotros, se suma Manu. Que Dios los bendiga. Cuiden, cocinen, amen a su familia. Es lo más lindo que esta día le dio. Nos vemos en lunes. Gracias. Feliz fin de semana. Muy bueno, muy bueno, Manu. Muy bueno. Muy bien, Manu. Muy bien. Lindo. Lindo.